Estimados oyentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nuevamente hoy en nuestro programa Musicalmente, todos los martes, dos de la tarde, el doctor Alberto Fernández con ustedes. Bueno, antes de comenzar, por supuesto, quiero solidarizarme con las familias que han perdido a sus seres queridos, estos dos muchachos jóvenes con futuro, que lamentablemente perdieron la vida tratando de participar, tratando de llevar su voz de protesta a esta inestabilidad por la que estamos viviendo en el país. Yo creo que este es el momento en el que todos necesitamos poner en práctica esto de lo que hemos conversado muchas veces en el programa, la capacidad de poder ser empáticos y ver al otro. Lo que está sucediendo es que de alguna u otra forma, por alguna razón, no nos estamos viendo entre nosotros, no nos estamos escuchando entre nosotros, no estamos pudiendo percibir qué es lo que las personas piensan, quieren, cuáles son los proyectos de los demás, cómo ven al país, cómo vemos todos al país. Y en esta falta de comunicación hemos ido perdiendo nosotros, los adultos, los responsables de dirigir el país, quienes son de mi generación y están en puestos importantes, de alguna u otra forma, estamos dejando de escuchar, estamos dejando de ver, estamos dando la espalda a todos los que formamos parte de este país. Es importante entonces recuperar nuestra capacidad de ver y eso está en relación fundamentalmente a nuestra capacidad de poder ver y ponernos en el pellejo del otro, de vivir en sociedad y de reconocer cuando nos equivocamos y de reconocer cuándo debemos cambiar el rumbo para que todos llevemos objetivos comunes. Estas personas que han fallecido y se han sacrificado justamente por llevar esta voz de protesta dirigida fundamentalmente a recuperar el equilibrio del país hoy son símbolos para nosotros de la fuerza que puede tener la juventud y del compromiso que tienen los jóvenes peruanos por lograr equilibrio en el país, por la lucha contra los que ellos consideran injusto, por luchar contra la corrupción y todo aquello que de alguna u otra manera altera la tranquilidad y el equilibrio del país. Un deseo ferviente a la familia en relación a que se puedan recuperar de este duelo y vean esto como una posibilidad de mirar hacia adelante y de reconocer que sus hijos ahora forman parte de la historia del país, forman parte de los objetivos más sublimes de la sociedad peruana y ellos hoy serán símbolo para nosotros para que cada vez que perdamos esta posibilidad de podernos contactar con los demás recordemos a estos a estas personas que hoy son héroes por supuesto de nuestro Perú contemporáneo. Gracias por ese sacrificio y un cariño para las familias que han perdido sus seres queridos. Muy bien. Hoy queremos conversar de un tema que es sumamente importante puesto que constituye y corresponde a una patología o a un trastorno que mucha gente y muchos científicos inclusive han considerado como un síndrome misterioso. ¿Por qué es un síndrome misterioso? Porque es un trastorno que primero que no tiene un origen claro segundo no tiene criterios diagnósticos claros tercero la opinión sobre este trastorno puede cambiar de profesional en profesional y por lo tanto al no tener estos conceptos claros los tratamientos pueden variar y además podrían ser no eficaces. Hoy vamos a hablar de la fibromialgia o conocida también como síndrome de fibromialgia. Se han dado cuenta que hoy este es un diagnóstico sumamente frecuente de hecho este diagnóstico lo vemos nosotros muy muy frecuentemente en la consulta puesto que vienen pacientes con trastornos de ansiedad con trastornos depresivos y nos manifiestan que previamente han sido diagnosticados de fibromialgia por otros profesionales y cuando se le se le pregunta al paciente por qué te han diagnosticado cuál es la consideración que han tenido los colegas reumatólogos neurólogos para hacer este diagnóstico usualmente el paciente no tiene claro del por qué lo cual no significa que los profesionales no se hayan comunicado con los pacientes correctamente sino porque de alguna u otra forma las características de la fibromialgia tienen procesos tan abiertos es un trastorno intangible que muchas veces es difícil de entender ¿no? contentarse solamente porque tengo fibromialgia porque me duelen los músculos probablemente sea una simplificación de un proceso que es mucho más complejo que es mucho más complicado hoy sabemos según quienes postulan la fibromialgia como una enfermedad que es un trastorno sumamente complejo que no solamente considera el dolor osteomuscular como característica para el diagnóstico sino que también considera trastornos neurocognitivos es decir pérdida de la atención y la concentración una comorbilidad muy frecuente con trastornos del estado de ánimo como la depresión con los trastornos de ansiedad y que a esto se une una fatiga muy muy intensa que pretende englobar entonces a este síndrome denominado fibromialgia ¿no? y este es un concepto que no es reciente les cuento en realidad esta descripción ya existía antiguamente de hecho la denominación con la que se le conocía antiguamente era neurastenia la neurastenia era un proceso en el cual la persona se encontrara efectivamente tenía dolor muscular estaba muy fatigada apática con síntomas que podrían asemejarse a los trastornos de ansiedad dolores inespecíficos y entonces se decía que esta persona sufría más bien de neurastenia hoy los criterios para ser diagnóstico de fibromialgia son muy parecidos a la neurastenia y en realidad la neurastenia es un proceso que nunca llegó a consolidarse justamente por la misma razón por la que hay médicos que consideran que la fibromialgia todavía sigue siendo un misterio justamente porque no tenemos patrones claros como les decía ni de teología ni diagnóstico ni sintomatología ni tratamiento es por eso que nos vimos en la necesidad de hablar de este proceso porque es importante porque hoy la fibromialgia tiene una alta prevalencia se calcula que la fibromialgia tiene una prevalencia de 4.7% a nivel mundial aunque hay estudios que muestran que esta prevalencia puede ser mayor inclusive llegar a tener una prevalencia de 8 a 9% que es sumamente alta y miren ustedes coincide también con lo alto que es la prevalencia para los trastornos de presidio mayores miren ustedes la coincidencia ¿no? y este trastorno al igual que en la depresión tiene se presenta con mayor frecuencia en la mujer en un parámetro de 3 a 1 es decir es 3 veces más probable que una mujer tenga fibromialgia que un hombre tenga fibromialgia y la fibromialgia hoy es la tercera afección musculoesquelética más común en términos de prevalencia después del dolor lumbar y las osteoartrosis es decir el dolor lumbar que es tan frecuente yo personalmente tengo un dolor lumbar que me está matando pero que ya iría que me vean para corregirlo que es tan frecuente y las osteoartrosis que son tan frecuentes en la tercera edad son las dos primeras causas de búsqueda de ayuda por problemas musculoesqueléticos y en tercer lugar como les decía está la fibromialgia también se sabe que esta enfermedad es más frecuente entre los 50 y los 60 años aunque ahora se describen patrones que nos hablan según estos diagnósticos de fibromialgia antes de esta edad pareciera que en el tiempo la fibromialgia al igual que la ansiedad y la depresión comienza a ser un trastorno que se está presentando cada vez de manera más temprana y esto no se puede desligar de el proceso el mismo proceso que hace que la depresión y la ansiedad también sean cada vez más frecuentes ¿no es cierto? y ese proceso es el estrés persistente como lo que estamos viviendo hoy ¿no es cierto? este estrés persistente que nos genera la incertidumbre este estrés persistente que nos genera el no saber qué va a pasar en el futuro con respecto a nuestra seguridad con respecto a la política y cómo impacte esta en la sociedad y entonces pareciera tener un patrón parecido fibromialgia depresión y ansiedad nosotros hemos conversado muchas veces con ustedes sobre que en estos momentos es muchísimo más frecuente las depresiones que nosotros consideramos depresiones atípicas y recuerden ustedes que las depresiones atípicas se caracterizan porque el paciente tiene un sinnúmero de síntomas somáticos un sinnúmero de síntomas del cuerpo y uno de los grupos sintomáticos más frecuentes en ansiedad y depresión son justamente los dolores osteomusculares entonces cuánto del diagnóstico de fibromialgia será en realidad depresión cuánto del diagnóstico de fibromialgia será en realidad un trastorno de ansiedad o viceversa cuánto de un trastorno de ansiedad podría ser una fibromialgia o estar ambos compartiendo síntomas comunes por eso es importante reconocer este trastorno y ver las características como les decía del tema ¿no? hay un porcentaje alto de pacientes con fibromialgia aproximadamente el 24% que inclusive dejan de trabajar por los dolores que pueden presentar la fibromialgia puede generar dolor de la cabeza a los pies literalmente ¿no? aunque lo más frecuente es que sean dolores difusos en puntos determinados que son propios del trastorno recuerden ustedes yo les había comentado ¿no? la ansiedad y la depresión son trastornos que generan un compromiso de la economía general del cuerpo y cuando yo tengo una depresión con síntomas de ansiedad o tengo un trastorno de ansiedad usualmente las personas transitan por dolores osteomusculares difusos y estos dolores están fundamentalmente localizados en los músculos que llamamos antigravitatorios es decir los músculos que nos mantienen erectos ¿no es cierto? los músculos del cuello los músculos de la espalda los músculos que se encuentran en el inicio de las extremidades y el músculo abdominal entonces cuando yo estoy frente a uno de estos trastornos estos músculos aumentan el tono aumentan su capacidad de contractura muscular basal y esto lógicamente esta contractura produce dolor coincidentemente los puntos más frecuentes que se exploran en la fibromialgia para poder hacer diagnóstico son los mismos puntos que corresponden a los músculos antigravitatorios es decir que yo puedo tener un paciente con un trastorno de ansiedad con un dolor osteomuscular y si me duele mucho la espalda y voy a un reumatólogo el reumatólogo intentará hacer el diagnóstico de fibromialgia tocando los puntos dolorosos y si él encuentra efectivamente que los puntos son dolorosos más allá de lo que usualmente lo son sin necesidad de tener ningún trastorno ¿no es cierto? entonces hará diagnóstico de fibromialgia pero si no tiene en mente la posibilidad de que en otros trastornos como los trastornos de ansiedad o los trastornos depresivos el dolor osteomuscular también puede ser una característica entonces podría estar diagnosticando fibromialgia cuando en realidad es un trastorno de ansiedad o podría estar diagnosticando fibromialgia cuando en realidad el dolor muscular corresponde a un trastorno depresivo mayor por eso es obligación de aquellos profesionales los reumatólogos sobre todo que tienen la responsabilidad y tienen la experticia para hacer diagnósticos de fibromialgia tener en su mente también como posibilidades diagnósticas los trastornos de ansiedad y depresión que podrían descubrirlo simplemente haciendo las preguntas adecuadas con respecto a cómo está su estado de ánimo qué piensa sobre el futuro si está triste si no se puede desenganchar de los problemas si tiene pensamiento reverberante si tiene dificultades para dormir en la noche etcétera etcétera y entonces se podrá definir mejor el diagnóstico y se podrá hacer entonces una intervención adecuada ese es el problema que la fibromialgia no tiene lo que nosotros en medicina llamamos un síntoma patognomónico qué cosa es un síntoma patognomónico es decir un síntoma que identifique claramente el trastorno estamos de acuerdo les voy a poner un ejemplo cuál es el síntoma patognomónico de la depresión el paciente debe tener uno o dos de estos síntomas debe estar triste y debe tener anedonia es decir la incapacidad de disfrutar de las cosas que antes le generaba placer esos son los síntomas patognomónicos de la depresión pero en fibromialgia no existen estos síntomas patognomónicos puede haber dolor pero el dolor osteomuscular como les digo está compartido también por otras enfermedades por lo tanto cuál debería ser el criterio para yo decir esto es fibromialgia o por ejemplo este es un trastorno de ansiedad generalizada les digo esto porque nos ha pasado en la consulta que nos han llegado pacientes con diagnóstico de fibromialgia tristes porque quien se lo diagnostica le dice bueno ese es un trastorno en el que usted va a tener dolor va a sufrir toda la vida y lo que tiene que hacer usted es tomar sus fármacos para siempre de manera sostenida ¿no? pero si en realidad es un trastorno de ansiedad no necesariamente el proceso se tendría que cronificar por eso es importante hacer este diagnóstico diferencial ya saben ustedes estamos en nuestro programa musicalmente está con ustedes el doctor Alberto Fernández hoy el tema es fibromialgia mito o realidad nos pueden llamar por supuesto al 512-6161 que vamos a estar sumamente sumamente atentos a sus llamadas para darles una respuesta adecuada acá Pilar nos pregunta por el Facebook ¿qué es patognomónico? como les decía patognomónico es un síntoma que caracteriza la enfermedad que diferencia la enfermedad es un síntoma que tiene que estar necesariamente presente en la enfermedad para yo poder decir esta enfermedad es tal ¿estamos de acuerdo? les voy a poner este les pondré el ejemplo de la depresión ¿tengo que estar triste o tengo que tener imposibilidad de disfrutar de las cosas que me generan placer para yo poder decir oye esto es efectivamente depresión esos son síntomas patognomónicos muy bien entonces tenemos que estar en este factor por el Facebook Giovanna nos pregunta ¿se cura? si es que hablamos de fibromialgia los estudios muestran que la fibromialgia es un proceso que tiende a la cronicidad es decir que lo más probable es que la persona que lo sufra siga con el proceso permanentemente y tenga la necesidad de usar los fármacos que usualmente se utilizan en este trastorno que son miren ustedes que coincidencia antidepresivos combinados combinados con analgésicos o combinados con anticonvulsivantes estos fármacos que se usan para la epilepsia entonces miren la coincidencia cuánta coincidencia tiene la fibromialgia con los trastornos del área de la salud mental muy bien me pregunta Elma doctor ¿esta enfermedad incluye zumbido y vértigo? en realidad no en realidad no Elma no 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 incluye zumbido y vértigo la fibromialgia más bien se va a caracterizar porque el paciente va a sentir mucha fatiga ya va a tener una fatiga muy intensa va a tener problemas de atención problemas de atención y concentración va a ser va a ser la característica y lo que sí puede sentir el paciente son parestesias parestesias son sensaciones como de electricidad en los miembros superiores o inferiores y esto sí puede ser una característica de la fibromialgia dolorosos musculares con parestesia con fatiga donde además hay la sensación de tristeza y ansiedad pueden ser síntomas claros de fibromialgia pero como les digo se superpone muy frecuentemente con los trastornos del estado de ánimo y con la ansiedad muy bien entonces me pregunta Tian ojalá esté pronunciando bien tu nombre Tian Márquez me dice entonces Alberto ¿cómo hacemos para diferenciar la fibromialgia de la ansiedad? ese es el gran problema a mí ese es el gran problema ¿no? ¿cómo diferenciamos? diferenciamos porque se supone que la fibromialgia es un trastorno donde los síntomas relevantes y más importantes son los síntomas somáticos del cuerpo entonces los síntomas que deben predominar son el dolor osteomuscular la fatiga que tiende a ser muy muy intensa como te decía también puede acompañarse puede acompañarse de parestesias puede acompañarse de sequedad de boca en general de la sequedad de las secreciones en general ¿no es cierto? pero también pueden acompañarse de otros síntomas que son que son también cardinales ¿no es cierto? puede también tener uno insomnio o sea problemas para dormir puede también tener dolor de cabeza ¿no es cierto? como les decía fatiga pero puede tener el paciente no solamente fatiga muscular sino también fatiga mental ¿no es cierto? entonces todo esto en conjunto habla de fibromialgia entonces la pregunta sería pero Alberto es como hablar de la ansiedad efectivamente porque la ansiedad es un proceso que se caracteriza por lógicamente a todos estos síntomas una sensación de temor de que algo va a pasar un pensamiento reverberante sobre los peligros supuestos en que uno podría estar viviendo una exageración de los estímulos de peligro que en los que uno vive y lógicamente eso expresado en síntomas somáticos por eso les decía ¿cómo diferenciaríamos fibromialgia en los tratamientos de ansiedad? hay que explorar los síntomas que están relacionados a la emocionalidad los síntomas que están relacionados a la ansiedad buscar dentro de la genética si hay efectivamente en la historia familiar trastorno del estado de ánimo o trastornos de ansiedad porque sólo así vamos a poder con certeza diferenciar el diagnóstico y les digo por qué porque así como el trastorno de ansiedad no tiene ningún examen de laboratorio que me diga esto es un trastorno de ansiedad les cuento que la fibromialgia tampoco tiene ningún examen de laboratorio que me diga esto es fibromialgia y acá viene la paradoja miren ustedes y probablemente van a estar de acuerdo conmigo como tenemos miedo al psiquiatra si un reumatólogo le dice a un paciente tienes fibromialgia y tienes que tomar medicación uno va y toma la medicación uno va y toma la medicación porque ¿me entienden? entonces voy y tomo la medicación porque el reumatólogo me ha dicho pero que que tiene que me ha mostrado el reumatólogo de prueba para decirme que tengo fibromialgia nada me ha preguntado ha hecho su cuestionario ha tocado algunos puntos dolorosos y me ha dicho tiene fibromialgia que tiene que tomar esto y uno lo toma pero cuando el psiquiatra le dice a un paciente tienes un trastorno de ansiedad tienes que tomar esto el psiquiatra dice no doctor le parece y va y busca una segunda opinión ¿sabe por qué? porque se lo dice un psiquiatra pero en realidad lo que lo que quiero que tomen atención es en lo siguiente que la fibromialgia se diagnostica clínicamente es decir preguntándole al paciente el paciente contando lo que siente o sea a través de los síntomas y los signos estarán en relación a buscar los puntos dolorosos no hay otra forma de hacer diagnóstico en fibromialgia no hay imagen ni exámenes reumatológicos no y es exactamente igual como pasa en el trastorno de ansiedad generalizada uno puede presentarse al médico con dolores osteomusculares que el médico va a confirmar ¿no es cierto? pero además con ansiedad ¿no es cierto? con pensamiento reverberante también puedes tener sensación de inestabilidad hormigueos parestencias también hay en trastorno de ansiedad y entonces ¿cómo diferenciamos uno de otro? esa es la dificultad estamos de acuerdo son procesos que están sumamente superpuestos pero se considera fibromialgia como les digo cuando el síntoma predominante es del cuerpo ¿no es cierto? por lo tanto es importante quienes diagnostiquen fibromialgia tomar en cuenta preguntas sobre cómo está la salud mental del paciente para poder definir qué cosa es lo que está sucediendo muy bien nos dice Marta doctor la prueba para diagnosticar es que todo esté ok en los exámenes médicos efectivamente Marta así es entonces el diagnóstico de fibromialgia es un diagnóstico de descarte ¿no es cierto? yo tengo el paciente con dolor dolor osteomuscular entonces ¿qué hago? le pido todas las pruebas que estén en relación a las diferentes enfermedades que tienen dolor osteomuscular una vez que he descartado todas las enfermedades y no encuentro nada entonces digo es fibromialgia ¿qué les parece? entonces es post descarte descarto cualquier posibilidad ¿no es cierto? que cause el dolor hago mi examen clínico y hago el diagnóstico es eminentemente clínico no hay ninguna prueba que permita hacer el diagnóstico como bien señala Marta y Marta me pregunta ¿qué cosa es pensamiento reverberante? excelente pregunta pensamiento reverberante es vamos a suponer que yo tengo un problema ¿no? supongamos que eh estacionando mi auto lo raspé nuevo mi auto ¿ah? y entonces comienzo a pensar ¿cómo he podido hacer esto? si mi carro es nuevo ¿estamos de acuerdo? normalmente uno pues efectivamente ve el auto se lamenta ¿no? algunos lloran de pena mi carrito nuevecito pero ya ya se raspó un día dos días chao pero en los trastornos de ansiedad el pensamiento reverbera ¿qué significa? que uno instala el pensamiento y no puede dejar de pensar en él y le da vueltas y le da vueltas y le da vueltas y dice y dice ¿qué he hecho? ¿qué he hecho? ¿pero por qué? ¿qué he hecho? llega la noche no puede dormir porque está pensando en lo que ha hecho lo raspé ¿cómo lo raspé? ¿cómo puedo haber hecho esto? eso es pensamiento reverberante y es muy característico en los trastornos de ansiedad muy bien me consulta Giovanna doctor ¿se puede tener lupus y fibromialgia? por supuesto la fibromialgia puede ser una comorbilidad es una enfermedad que acompaña al lupus ¿no? por eso es importante poder hacer el diagnóstico diferencial y poder separar un proceso un proceso de otro efectivamente podría presentarse de esta forma muy bien entonces a ver tenemos una primera llamada aló buenas tardes ¿con quién tengo el gusto? ah buenas tardes doctor mi nombre es este José dime José este mire doctor este yo caí en coma este una vez este y cuando yo desperté este tenía dolores en las piernas que hasta el día de hoy no me pasan José ¿cuánto tiempo? José ¿por qué estuviste en coma? sí ¿por qué estuviste en coma? este tiene algo que ver con el trastorno bipolar y usted entenderá ¿no? pero el trastorno bipolar no produce coma fue algo un clásico síntoma de la depresión mayor que causa ay 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 ya pero te sientes corto de José perdóname yo te había yo les había comentado que parte de la del valor de este programa es que la gente pueda tener este ¿cómo se llama? historias reales de lo que puede suceder cuando uno cuando uno descuida su enfermedad ¿no es cierto? sí el problema es que ese día era mi cumpleaños ya y y yo este pensé en quitarme la vida o sea había usado una sobreosis de morfina pero gracias a Dios mi madre mi madre me salvó qué bueno qué bueno qué bueno me da mucho gusto dime una cosa ¿habías descuidado tu tratamiento? sí había descuidado tu tratamiento ¿por qué lo descuidaste José? ¿pensaste que que ya estabas bien? ¿que ya estabas curado? sí es que hay momentos en que uno piensa que está por encima de todo y que nadie le puede hacer nada y también hay momentos en que uno piensa que ya no vale ni un centavo correcto correcto ya entiendo ¿cuánto tiempo estuviste en coma? este dos semanas dos semanas ya y me dice que despertaste despertaste y tienes dolor en tus miembros inferiores en las piernas exacto que no te pasa hasta ahora ah cuando intenté caminar nuevamente o sea después de estar en la cama ya el dolor no me pasa no te pasa como adormecido en los costados y tocarme en la pierna causaba un dolor terrible ¿cuánto tiempo has salido de coma ya? o sea ¿cuánto tiempo estás de alta? tres años ¿tres años? ya ¿te molesta si me dice que estás tomando? ah ya ya estoy tomando más que todo medicación con neuropáticos ya este gabapentina o este con tramadol con tramadol porque a mí un doctor me dijo que yo me hice una perdón yo me hice una electromiografía y me salió que tenía este un problema en el nervio de la pierna ah y a ti es una neuropatía yo un doctor un reumatólogo me dijo que eso tenía también relación con la fibromialgia las neuropatías ya perfecto no sé si será cierto eso José de de fármacos psiquiátricos ¿qué estás tomando? este valproato ya este estoy tomando el debo mepromacina ya ¿algo más? y este me recetaron la chapina y ahí lo cambiaron a que se apina pero el problema es que ellos me divino como que amarraran a una en la cama ya ya o sea has dejado la lanzapina sí por el momento pero doctor pero José José pero estás haciendo lo mismo que la vez anterior estás descuidando tu medicación sí es que el problema es que algunos son hepatotóxicos como por ejemplo el baltac José hay médicos José pero sí puedes tomar puedes tomar la lanzapina tomando lo que estás tomando estás cometiendo el mismo error que la vez anterior la lanzapina es un estabilizador del humor no puedes dejarlo de tomar y si tienes alguna duda consulta con tu médico estás cometiendo el mismo error exacto doctor por eso hijo o sea yo creo que más importante que las piernas es que tomes tu lanzapina y consultes con tu médico si es que te genera alguna molestia para cambiarlo pero no lo dejes porque la lanzapina es un estabilizador del humor te vas a volver a deprimir sí doctor también una cosa doctor siento también dolores en los hombros a los costados del cuello también en los brazos un reumatólogo me vio me apretó una parte del brazo no más y me empezó a doler y así toda la parte de mi cuerpo está sensible para eso me dieron una metropolitina de 25 correcto correcto José ya voy a contestar tu pregunta pero te ruego por favor repon tu medicación no hagas esto ya ok doctor ya listo un abrazo ya doctor muchas gracias chao bueno yo le agradezco muchísimo a José que nos haya contado lo que le ha sucedido y esto tiene que ser un mensaje para todos miren ustedes nosotros hemos hablado del trastorno bipolar hemos tenido un programa sobre el trastorno bipolar y les habíamos comentado que el trastorno bipolar usualmente tiene dos etapas ¿no es cierto? la etapa en que el paciente está más bien en hipomanía o manía y en ese momento el paciente se siente poderoso siente que está por encima de todo cree que él solamente él tiene la razón y piensa también que él no puede tener ninguna enfermedad estamos de acuerdo en esos periodos es cuando uno pensando creyendo todo esto que está pensando porque está en manía deja la medicación y entonces ¿qué sucede? que después de la manía les he comentado también viene un cuadro depresivo profundo que se va a intensificar más porque dejé la medicación y entonces le ha pasado a José lo que le pasa usualmente a los pacientes que hacen esto ¿no es cierto? entra en una depresión tan profunda que llegó a pensar que no valía la pena vivir y hizo un intento suicida a través de la toma de fármacos ¿y cuál ha sido el resultado cuando vino y dice José? dos semanas en coma ¿se dan cuenta? entonces hay que tener responsabilidad con respecto a la toma de sus fármacos en todos los trastornos pero en especial en el trastorno bipolar y miren que José solo está tomando la decisión como estoy tomando analgésicos no voy a dañar mi hígado y deja el fármaco para el trastorno bipolar y no está recordando que por dejar el fármaco es que está ahorita en esta dificultad entonces consulten a sus médicos por favor consulten no retiren la medicación sin estar bien informados de la consecuencia de hacer eso ¿ya? si a José le han hecho una electromiografía y le han encontrado que tiene un problema de conducción probablemente sea la razón por la cual tiene dolores en las piernas y eso no sería una fibromialgia porque claramente está la causa ¿no? la causa sería como les digo una neuropatía que es aparentemente lo que por lo que está pasando nuestro amigo José José muchas gracias por contarnos lo que ha sucedido y te ruego por favor nuevamente consulta con tu médico tratante y no vayas a cometer el error nuevamente mucho cuidado por favor con decidir qué cosa debes hacer con la medicación muy bien y entonces tenemos este problema ¿no? la fibromialgia es un trastorno que se diagnostica clínicamente ¿estamos de acuerdo? entonces la exploración física como bien dice José que hizo el rematólogo para ver los puntos de dolor ¿no es cierto? pueden tener validez pero ¿qué sucede? no se puede replicar no se puede reproducir porque primero no todos los médicos hacen el mismo examen dos no todos los médicos presionan en la misma intensidad cada lugar recuerden ustedes que se puede generar el dolor solamente apretando sin tener ningún trastorno y en un paciente con trastorno bipolar por si acaso una de las características uno de los síntomas es que puede tener un aumento de la sensibilidad y entonces el umbral del dolor baja y eso puede confundir al médico cuando busca puntos dolorosos y los encuentra porque como les digo en el trastorno bipolar el umbral del dolor baja entonces son más sensibles al dolor y eso puede estar generando una confusión con respecto a que esté sufriendo de fibromialgia y que le estén dando fármacos para la fibromialgia cuando en realidad debería el tratamiento ser enfocado fundamentalmente en su trastorno bipolar que es como han visto el origen y el final de los problemas allí es donde les digo que hay que tener cuidado con el diagnóstico diferencial ¿no? entonces este es un ejemplo claro de lo que les acabo de decir ¿ya? entonces como les decía ¿cuáles son los síntomas que me inclinan a pensar que mi paciente puede tener fibromialgia? primero están el paciente puede tener alteraciones del sueño insomnio despertares nocturnos pero lo que es más frecuente es que el paciente con fibromialgia tenga la sensación de que el sueño no ha sido reparador recuerden insomnio no necesariamente es no dormir insomnio también es dormir pero amanecer con la sensación de que el sueño no ha sido reparador y ese es un síntoma frecuente en fibromialgia lo otro por supuesto es el dolor ¿no es cierto? el dolor también es un síntoma importante en fibromialgia como les digo el reumatólogo el neurólogo tiene que hacer una exploración de los puntos dolorosos para poder hacer este diagnóstico pero como les decía antes hay que tener cuidado porque si es un paciente que tiene un trastorno del afecto por ejemplo y tiene una alteración del umbral del dolor podría hacernos pensar erróneamente de que el paciente tiene fibromialgia porque estos pacientes como les digo van a tener el umbral del dolor más bajo ¿no es cierto? por lo tanto más posibilidades de que les duela a la palpación ¿no? y lo otro es son los dolores que se parecen mucho a los dolores neuropáticos o sea se parecen mucho a aquellos dolores que se producen por lesión del nervio ¿no? y estos dolores son persistentes son permanentes a eso a eso se suma entonces la fatiga pero recuerden no solamente es una fatiga muscular el paciente también tiene fatiga mental es decir tiene flojera para pensar tiene flojera para decidir tiene flojera para explorar entonces hay una fatiga que es más completa y que va más allá de la fatiga muscular muscular ¿estamos de acuerdo? pero estos síntomas también se pueden acompañar de otros síntomas ya que no son cardinales no son los más importantes pero son comunes por ejemplo el paciente puede tener visión borrosa o la luz le puede afectar mucho la visión ¿no? puede tener una sensación de inestabilidad se queda de boca puede tener como les digo se queda también en la mucosa del ojo ¿no? puede tener imposibilidad de poder regular la temperatura a través de la piel ¿no? y puede tener inclusive hipotensión ortostática es decir el paciente está echado se para y tiene sensación de mareo porque la presión le baja rápidamente al cambio postural esto también pueden ser síntomas de fibromialgia pero recuerden tienen que estar los síntomas cardinales ¿estamos de acuerdo? además puede haber también problemas relacionados con estímulos externos ¿no es cierto? es decir mucha sensibilidad a la luz a los olores mucha sensibilidad tactil mucha sensibilidad química por eso les decía es importante acá poder hacer diagnóstico diferencial porque hay trastornos que pueden generar más bien un aumento de la sensibilidad y puede ser confundido ¿muy bien? miren ustedes a ver perdón acá a ver hay algunas preguntas acá en el facebook nos dice Marta para atenuar algunos síntomas ¿qué le parece el aceite de cannabis? a ver Martita el aceite de cannabis solo tiene tres indicaciones solo tiene tres indicaciones ¿estamos de acuerdo? y son las indicaciones en las cuales se ha examinado y se ha confirmado que son eficaces y que generan bienestar en el paciente uno los dolores crónicos en pacientes fundamentalmente terminales para los pacientes que tienen epilepsia refractaria al tratamiento es decir epilepsia que no se controla con los anticonvulsivantes y los pacientes con problemas de neurodesarrollo autismo retardo mental síntoma de Down que son sumamente violentos son las únicas tres indicaciones mi querida Marta para el uso del cannabis todas las otras son exploraciones que hacen las personas y que hasta ahora no han mostrado tener un sustento adecuado por si acaso ¿ya? y recuerden cannabis es cannabis ¿ya? es el aceite de cannabis es cannabis por lo tanto por ejemplo en mi área lo que se ha visto cuando se usa cannabis aceite de cannabis para los trastornos de ansiedad es que los trastornos de ansiedad empeoran ¿por qué? porque uno consume el cannabis en el momento que lo consume la ansiedad disminuye porque es un potente ansiolítico y cuando se termina el efecto del cannabis la ansiedad rebota y entonces el paciente se ha esforzado a tomar más cannabis y más cannabis ¿estamos de acuerdo? entonces no está indicado como les digo para el tratamiento de ansiedad no está indicado para la depresión no está autorizado para fibromialgia muy bien entonces tener mucho cuidado con eso nos comenta Elvira nos dice así es se despierta uno cansado y con dolor muscular por eso sí o sí hay que dormir bien efectivamente Elvira uno de los grandes secretos de estos trastornos que involucran la economía general del cuerpo como los problemas osteomusculares transitan y mejoran claramente con un sueño adecuado no hay ninguna duda de lo que nos estás afirmando nos vuelve a escribir que ojalá esté diciendo bien su nombre no dice la fibromialgia puede ocasionar problemas degenerativos en otras partes del cuerpo en realidad por la propia fibromialgia no pero si el olor es muy intenso uno puede optar por moverse menos no mover la parte muscular que le afecta y eso sí puede producir atrofia muscular pero sería secundario al problema de la fibromialgia por eso que el problema se tiene que tratar ¿no es cierto? para menguar el dolor y el paciente pueda tener funcionalidad es fundamental eso ¿muy bien? entonces la idea es que los diagnósticos diferenciales en la fibromialgia están dentro del área de la salud mental y les cuento es sumamente frecuente que cuando un paciente tiene fibromialgia paralelamente tenga un trastorno del área de la salud mental por ejemplo ¿no? se ha encontrado que aproximadamente el 17% de las mujeres que son diagnosticadas de fibromialgia tienen un trastorno de ansiedad generalizada ¿qué les parece? 17% se ha encontrado que el 16% de los pacientes que son diagnosticados de fibromialgia tienen un trastorno depresivo mayor ¿se dan cuenta de la comorbilidad? pero la pregunta es ¿es una comorbilidad? ¿o el dolor osteomuscular forma parte más bien de los síntomas de depresión y entonces ¿cuáles son los dominios diagnósticos para la fibromialgia? tenemos por supuesto el dolor ¿no es cierto? que está relacionado con los trastornos del sueño y la fatiga ¿no? tenemos disfunciones ¿no? ansiedad distrés psicológico por supuesto alteraciones cognitivas un síntoma que es bien importante es que el paciente amanece con rigidez en la mañana que dura aproximadamente una hora ¿no? y ya después esa rigidez va bajando pero probablemente sea relevante que ustedes recuerden que está muy relacionado con los trastornos del estado de ánimo ¿no es cierto? está muy relacionado con esto entonces teniendo este encuadre claro ¿no? ¿cómo se trata la fibromialgia? vean ustedes si un paciente es diagnosticado de fibromialgia hay que afrontarlo de la siguiente forma y miren ustedes miren cómo coincide con el con el tratamiento de la ansiedad y la depresión primero el paciente tiene que tener un tratamiento psicoterapéutico un tratamiento cognitivo conductual que le enseña a relajarse ¿estamos de acuerdo? dos al paciente se le va a recetar un antidepresivo miren ustedes un antidepresivo o un anticonvulsivo con un analgésico pero el antidepresivo es importante para el tratamiento de la fibromialgia ¿no es cierto? y se le recomendará al paciente que tenga actividad física y que tenga un programa nutricional si es que tiene aumento de peso porque si el paciente es obeso la fibromialgia lo va a sufrir más entonces yo diagnostico un paciente con fibromialgia y le recomiendo terapia cognitivo-conductual para que se pueda relajar el uso de un antidepresivo usualmente que puede estar asociado con un analgésico tercero un programa nutricional si está aumentado de peso ¿no es cierto? y hay que darle al paciente psicoeducación el paciente tiene que conocer la enfermedad para poderla afrontar tenemos una llamada teníamos aló buenas tardes ah no ya no aló aló doctor buenas soy Matilde quería hacerle una consulta dime Matilde tengo una amiga que hace 10 años su esposo falleció ya y desde ese entonces ella ha hecho tratado de hacer su vida normal pero yo he notado que a ella nada la entretiene si vamos al cine se queda dormida si estamos viendo televisión ella se para a mitad de lo más interesante de la película entonces yo he notado de que ella como que trata de participar en la vida social pero que en realidad nunca está participando o nunca está gozando Matilde y le han diagnosticado fibromialgia ¿ya ves? ¿qué edad tiene tu ¿qué edad tiene tu amiga? 73 años va a cumplir 74 ya perfecto gracias Matilde por tu pregunta ese es un ejemplo clásico de lo que les estoy diciendo o sea nadie le ha preguntado a la amiga de Matilde ¿cómo está asustada de ánimo? nadie le ha preguntado ¿no? pero tiene fibromialgia ¿ah? ¿cómo es la depresión en los pacientes de tercera edad? lo hemos conversado también en un programa ¿no? ¿cómo se encuentra el paciente? el paciente está aislado no disfruta de las cosas que usualmente le generan placer no disfrutan de las cosas ¿no? tienen que estar irritables intolerantes ¿no? aceptan salir pero no disfrutan de lo que están haciendo ¿no? y lógicamente pueden tener síntomas somáticos son pacientes de tercera edad los pacientes de tercera edad frecuentemente tienen síntomas somáticos y parte de esos síntomas pueden ser los dolores osteomusculares Matilde yo te recomiendo que siga tu amiga con su tratamiento pero que busque una segunda opinión porque de repente no se está abordando los síntomas más importantes que están generando este dolor en tu amiga es muy importante que ella entonces busque una segunda opinión para ver si está también incluido en el diagnóstico como síntoma los problemas del estado de ánimo hay que tener mucho cuidado con eso entonces entonces si falla el tratamiento ya les había dicho llega el paciente tiene fibromialgia terapia fármaco y educación y nutrición si está subido de peso ¿no es cierto? pero si el paciente a pesar de lo que he hecho no responde al tratamiento entonces es un paciente resistente al tratamiento ¿qué haré? le diré continúa con tu terapia continúa con tu actividad física pero vamos a cambiar el fármaco ¿no? si le di inicialmente un antidepresivo y no funcionó le haré un anticonvulsivante con un analgésico o viceversa si primero empecé con el anticonvulsivante con el analgésico entonces lo cambiaré a un antidepresivo pero si a pesar de ese cambio el paciente sigue en el mismo problema ¿no es cierto? sigue resistente le recomendaré que siga en terapia por supuesto ¿no es cierto? y ahí pasa que puede usar analgésicos ¿no es cierto? opiáceos que sean débiles como el tramadol por ejemplo puede ser una buena alternativa para estos casos pero ponerlo cuando el paciente ya es muy resistente al tratamiento hay por supuesto otras alternativas que pueden coadyuvar al tratamiento que puede mejorar al paciente y en eso tenemos pues se ha empleado este estos métodos de oxígeno hiperbárico ¿no es cierto? la estimulación magnética trascranial también ha demostrado tener tener eficacia en los problemas de este tipo por supuesto que la acupuntura otras modalidades de relajación como este el feng shui por ejemplo o el los ejercicios pasivos pueden ser también una excelente alternativa ¿ya? entonces todo este conjunto de posibilidades nos pueden ayudar a suplir o a mejorar al paciente con este trastorno pero recuerden es importante que si yo soy diagnosticado de fibromialgia debo tomar en cuenta también otros síntomas que de repente podrían estar convocándonos a otro tipo de diagnóstico por lo tanto sería otro el tipo de tratamiento entonces si hoy yo tengo dolor voy al reumatólogo me dice tengo fibromialgia pero además yo siento que estoy triste irritable con mucha angustia ¿no es cierto? no disfruto de las cosas cuidado no vaya a ser que el dolor esté en relación con depresión y más bien habría que buscar una opinión para ver si esto está en relación con los trastornos del estado de ánimo o si está en relación con los trastornos de ansiedad entonces muy muy atentos a estos procesos ¿no? como yo siempre les digo probablemente una de las características más importantes de este país es que tenemos extraordinarios médicos mejores psiquiatras que pueden ayudarlos y darles una orientación mucho mucho más precisa pero hay que tomar en cuenta no se conformen si es que les dan un diagnóstico de fibromialgia y ustedes sienten además que están tristes o están angustiados siempre observar estos síntomas muy bien les agradezco muchísimo que hayan estado hoy con nosotros muchas gracias una gran actividad en el facebook les agradezco muchísimo las preguntas nos han ayudado mucho a aclarar los procesos gracias por las llamadas nos es muy muy importante que ustedes nos cuenten de sus vivencias para poder a través de esto explicar la complejidad de los trastornos de la salud mental y cómo se pueden afrontar